Ricardo, ahí, dale, 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 un poquito para allá, ahí, de eso, trotan, trotan. Estamos pasando muy lindo, las dificultades son, pero en el grupo estamos tirando todo parejo y se pasa. Dale, 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 dale. despacio, 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 ahí vamos, despacio, despacio a la derecha, vamos,趕lo, despacio, despacio a la derecha, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 La verdad que estamos muy satisfechos con toda la experiencia de hoy también. Hemos avanzado caminos que no pensábamos que íbamos a pasar, así que todo muy lindo, muy bien manejado por los muchachos, muy profesionales en lo que hacen, así que el grupo muy unido y realmente vamos pasando unos días espectaculares. Es complicado armar los caminos, el lugar es hermoso, es muy lindo, da ganas de volver, creo que todavía no terminamos, hay cosas muy lindas para ver y tenemos que agradecer que los caminos nos ayudó mucho Marcelo que trabajó en viabilidad en la ciudad. Acá mi amigo que está acá, ahí está, se está riendo. Así que bueno, que nos ayudó para los caminos el muchacho. Terminamos la primera etapa de este día, estuvimos en Tarampallita o Bachumbil, la verdad que un lugar espectacular, la gente ha trabajado mucho, por eso es que lo hicimos tan rápido, realmente se armó un grupo muy pero muy unido, todos se pusieron de acuerdo para trabajar en conjunto y gracias a eso pudimos salir rápido de todos los obstáculos que fueron apareciendo. Último bloque del programa de hoy y te mostramos el final de esta travesía junto a la gente de 4x4 sin límite desarrollada en la provincia de La Rioja, República Argentina. Tercer y último día de travesía, hoy nos dirigimos a la mina La Mexicana, vamos a tratar de llegar a la puerta 8 y 9, vamos a cruzar la trepada de la cueva de Pérez. Espero que les gusten las imágenes y nos vemos en los casos. La verdad que no, no tiene precio ver los paisajes que hay, los lugares, es impagable. Un lugar muy amarillo, un río muy bonito, Bruto Cañadón, zona muy linda a donde hemos llegado. Un lugar hermoso, esto es impagable, muy muy lindo. Yo te voy a resumir toda esta travesía, es muy poco. Paisaje espectacular. ¿Paisaje nos descansamos? Grupo, se ríen de mí, grupo sensacional. FATE RANGE RUNNER, el mejor desempeño en todoterreno. PRESCON, resistente y confiable, el todoterreno del GNC. PRESCON. Y ahora estamos pasándola bien, tenemos una música que podemos cantar un poco. Están todos los muchachos contentos. Perdón, no, acá me meto yo, discúlpame. ¿Por qué, Raúl? ¿Fansito? Sí. ¿Vos tenés un problema en los oídos? ¿Vos te escuchaste cantar alguna vez? Por suerte, nunca me escuché cantar. Excelente, creo que hay gente que se junta, que siempre hacen que esto sea divertido, que sea entretenido. Muy bien. Hemos llegado al lugar increíble. Y ahora, Chocho, más que satisfecho. Vamos a ver cuando la repetimos. Todos, grupo bárbaro. Todos muy lindos, la verdad, una experiencia increíble. Muy linda. Es la primera vez que venís, ¿eh? Acá sí, es la primera vez que vengo. Me había encontrado el lugar, pero nunca pude venir. Y ahora pudimos y es una cosa impresionante. En ascenso con la experiencia. La verdad que cada día una sorpresa más, un desafío más. Y hoy llegar a la mina y estar ahí dentro. La verdad que es fabuloso, fabuloso. Una experiencia magnífica, con unos paisajes tremendos. Y bueno, el grupo bárbaro también, una camaradería total. Maravillado por lo que se vio. Muy lindo todo el paisaje. Las expectativas, para mí, eran muy buenas, por lo que había comentado Beto. Pero realmente es espectacular. Así que muy conforme, como siempre, con 4x4. Sin límite, no hay un chivito, pero es así. Estamos muy contentos. Llegamos al final de esta travesía que realmente salió espectacular. Nos tocaron 3 días. Hermoso. Dejamos las donaciones. Recorrimos Guandacol. Real, renegamos muchísimo en Talampallita. Y ahora estamos acá en la mina La Mexicana. La puerta 9. Ya entramos en el socavón. Realmente un espectáculo. Vale la pena venir. Se ha formado un grupo espectacular. La gente muy contenta. Nosotros estamos muy contentos porque la cosa salió muy bien. Así que espero que en la próxima usted sea el protagonista. En la travesía que vamos a hacer del 1 al 3 de octubre en Necochea, provincia de Buenos Aires. Desafiando el MEDA no blanco. Quiero agradecerle a Jimena Hierbolino, de Toyota Argentina, que nos prestó el vehículo para poder realizar esta cruzada solidaria. A RM, a Prescom, a Enfasis.net. Al señor Néstor Marchini, de Raíz 4x4, que nos da una mano. Y a todos aquellos participantes que trajeron donaciones para hacer esta cruzada solidaria. Gracias a ustedes. Espero que las imágenes les hayan gustado. Y los invito para la próxima.